La noche se está despertando, la ciudad siente que algo va a pasar. El sol le hace un guiño a la luna. Un dale que dale se escucha a lo lejos, porque está llegando, enloqueciendo. Que te abre el corazón, la mente y el alma. Dale, sumate. El sol le hace un guiño a la luna. El sol le hace un guiño a la luna. El sol le hace un guiño a la luna. Bienvenidos una vez más acá, desde el Teatro Picodili, la ciudad autónoma de Buenos Aires, República Argentina. mi nombre es Promure, para hacer esto enloqueciendo de pieza a cabeza como hace nueve años Hello my friend, how are you? Amici Italiani, amigo brasileño, como va y voce? Bueno, tenemos un programa hoy, tenemos un show que no lo vas a poder perder, así que no voy a perder más tiempo Sube al escenario del teatro Piccadilly al señor Willy Wilmer, ahí vamos, ahí como sube Pino con todos los elementos Una cosa increíble, mira esto porque es fantástico ¿Qué haces Willy? Cuidado con eso, tranquilo, tranqui, tranqui Bueno, ponete cómodo, una cosa increíble el vestuario, absolutamente todo, te podes sacar el barbijo, tranqui, y ahí estamos Bueno, un placer que estés acá, igualmente, gracias por la invitación No, no, la verdad que es fantástico, yo dije, yo lo vi en Instagram, dije, este pibe tiene que estar en lo que si no empieza a cabeza Me vas a hablar, bueno, escuchame, vamos a arrancar así, para la gente que te conoce, que no te conoce Que te quiere, que no te quiere, que te quiere golpear, que te quiere abrazar, que te quiere besar Y que te quiere latigar, y que no te quiere ver En 40 segundos, 3, quien sos, que haces, todo lo que quieras decir a esa cámara, dale Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Billy Weimer y hago una música tradicional germana fusionada con el rock Lo traigo desde chico, lo traigo desde la familia, con toda la vestimenta tradicional germana, fusionada también con el rock Así que espero llegar muy lejos y con esto que me apasiona tanto Ah, ahí va eh, pero che, que bien, mostrame mi lacha, es una cosa increíble, contame de donde sacaste el lacha La hice yo Sabes que estaba completamente seguro que le habías hecho, a ver, ah que es re pesado esto Pero es, es liviana, es hueca Ah, mirá, la hice para el escenario justamente 20-17, está bueno, ponés los pies, te dos cortes Claro, si, te das cortes Algo más, buenísimo Bueno, escuchame, ¿cómo surge la indumentaria? Bueno, la indumentaria es una ropa tradicional alemana de Baviera, la compré en un viaje que pude hacer En realidad es el pantalón, bueno el pantalón viene incluido con los tiradores, con la pechera tradicional Pero bueno, yo la adosé, los tiradores comunes que se ponen elásticos Los zapatos también son de allá, pero pueden ser, estos son zapatos tradicionales, pueden no serlo A ver, la idea de enfocar con parte de la vestimenta tradicional germana es porque la música que hacemos Justamente tiene un potencial grande de música tradicional de Alemania Que yo la traigo desde mi familia y bueno, los amigos que tocamos juntos también Incorporamos accesorios porque justamente como la música es una fusión con el rock Al principio, bueno, estábamos muy, muy, como decir, ortodoxamente vestidos Y no encajaba con la música que hacíamos Entonces decidimos también a la parte visual Cambiarle un poco el look Sacarnos las pecheras No usar los hoods, que son los sombreros con la pluma Que también lo usábamos antes Y empezamos a agregarle accesorios o distintos calzados, camisas Y esta es la camisa de... Claro, mostrar La remera de Polka Rock Con el logo Impresionante Bueno, ¿cómo surge Polka Rock? Contanos un poco la historia Bueno, yo vengo de familia alemana, en realidad de familia descendiente de Alemania Alemania del Volga Que son alemanes que vivieron en Rusia Antes de que exista como país Alemania La reina Catalina la Grande invita al suelo Invita a que los alemanes, en aquel entonces los germanos Porque el país antes era Sacro Imperio Romano Germano Los invita a poblar las laderas del río Volga Allá en Rusia, que era una proximidad hacia Siberia Esa era una zona totalmente desértica O sea, estaba virgen No estaba poblada Sabiendo de que los germanos no venían bien después de guerras La guerra de los 30 años Bueno, invita a poblar Se van para allá En el año 1763 Llegan a las estepas rusas Todos los que le prometen se lo fueron concediendo Y bueno, a medida de que ellos fueron creciendo como aldeas Fueron adoptando un poco la cultura también rusa Pero siempre mantuvieron la cultura que traían de sus raíces Por eso el idioma, el dialecto de los alemanes del Volga Es casi casi puro Y es un dialecto muchísimo anterior Al que después hubo como el Hochtoits Que es el alemán que se habla ahora en Berlín O en distintas partes de Alemania Pero bueno, lo que iba es que mi familia viene de ahí Mi abuelo viene de allá Se va a Entre Ríos con su familia Forma toda una vida La parte de mi madre y también la parte de mi padre Bueno, mi familia toda de Entre Ríos Y yo siempre con estas cosas tradicionales Siempre lo viví Como la cultura, los cantos Yo me bauticé de grande Pero bueno, era también siempre ir a la iglesia evangélica Ir a la escuelita dominical Cuando iba al pueblo de Hernández, Entre Ríos Donde toda mi familia Y de ahí como que me fue quedando todo eso Al paso del tiempo Me conozco por un amigo Conozco un conjunto de zapateadores bávaros Acá en Buenos Aires Y bueno, decido ir un viernes para ver En un ensayo a ver cómo es Y me volví loco Porque yo conocía una parte Pero no conocía la otra Al conocer esa otra parte Con los zapateados bávaros Con esa forma de bailar Las coreografías que hacían Y aparte me metí un poco en la cultura Que yo la sentía como parte mía Pero también desconocida a la vez Aunque sea alemana Claro, sí, sí Entonces eso me volvió La verdad me volvió Me partió la cabeza De hecho yo venía del palo del rock Yo venía, yo el primer ensayo Fui con la campera de Cuero La primera de Ramones Es más, fui a ver el show Y después me fui a ver a los Ramones O sea, fue así Tiene el pelo largo Apostaban a ver cuánto yo me quedaba Del conjunto Bueno, duré 20 años Porque realmente me volvió loco Sentí que había algo fuerte ahí Había algo que me hacía vibrar ¿Viste? Bueno, pasaron los años Y me aprendí todos los bailes Fuimos, recorrimos toda la Argentina Con el conjunto Ahí conocí Villa Janelgrano, Córdoba Con la Autoverfest Argentina Empecé a conocer un montón de gente Bueno, y tomé un poco de Me gané un poquito la cosa del escenario Me gustó Dije, esto me gusta ¿Bailás bien vos? No, no O sea, lo que hago Lo que bailo bien es la polka El vals Y el zapateo además Entonces me pedís un rock and roll No, no ¿Puedes mostrar algo del zapateo? Sí Sí, tenemos tiempo Esperá que te presento Dale que viene Willy Mirá esto Un poquito más para atrás Que se ve bien todo Movete ahí Dale Remember If you want to see all show Full show You can join You can subscribe To my page Here it is Fanview.com Barra Fer Moure With all All exclusive videos Exclusive pictures Exclusive interview Full shows All shows All shows Some shows To This is Fanview.com Fair Moure Ahí vamos Con un zapateo tradicional Que solemos hacer en los shows Eso es impresionante Bueno Bien y eso en los shows Eso es completamente novedoso Eso es En el show Cuando tenemos una canción nuestra Que justamente se llama Polka Rock Sí Hay una parte de la canción Que bueno Frena y arma la batería Sí Un ritmo Y con los chicos Algunos Antes éramos tres Los que zapateamos Después bueno Fuimos cambiando Bueno Quedé yo solo Ahora se va a sumar otro Viste como es Y hacemos con la batería Con la base de bajo Hacemos un zapateo O sea que ahí Es como que está realmente La fusión Del zapateo De la tradición Con el rock Bien Y escúchame ¿Cómo los recibe el público? La verdad que muy bien A ver Fue un camino largo De esto Yo cuando arranqué con esto Fue En el 2010 Empecé a hacer mis propias grabaciones Porque tenía esta idea Y la quería mostrar Y Y bueno Fue raro Yo me compré una batería Mi vieja me regaló una guitarra Un bajo que yo tenía Porque tocaba el bajo Desde chico En bandas de punk rock Y eso Y Y bueno Me armé Armé un par de Un par de temas En la cabeza Y me fui a un estudio Y empecé a grabar Me grabé primero la batería Después grabé El bajo Después la guitarra La otra guitarra Y Y empecé a cantar Y lo mostré Hice cuatro canciones Y las mostré Al grupo Y Y se sorprendieron Para bien Entonces a partir de ahí Es como que Una de esas canciones La utilizamos En el conjunto De zapateador La usamos como Una coreografía Al paso del tiempo Yo Quería ir por más Y quería tener Mi propia banda Entonces Me armé un disco De 17 temas Todos de la misma manera Tocando la batería Grabándola Invité a Un músico Que me haga el acordeón Después invité a otro Que haga la trompeta Y así armé todo un disco Y O sea como que fui De atrás para adelante Primero me armé un disco Y después fui a buscar A los músicos Una vez que tenía el disco Empecé a buscar músicos Pero ¿Qué pasó? Como yo conocía Bastante gente Ya en aquel entonces Empecé a A A A A A A A A ser convocado De distintos tipos De fiestas de la cerveza O fiestas tradicionales Ya estabas en el Claro Che Billy Vos estás haciendo música Porque no No te venís Este Con un karaoke Y cantabas ahí Dos o tres canciones De Este Y yo lo hacía Por supuesto Y ahí fue como Una Me Me fobie Pero Porque viste Ponía la pista Y el público Viste Porque estaban comiendo Y bueno Yo me clavaba ahí y empezaba a cantar mis canciones Y escuchame una cosa ¿Desde chico cantaste? ¿Gusta cantar? No, yo esto lo hice todo Primero hago y después pienso Me mandé Y después, bueno, una vez que probé Y vi que más o menos iba Pero por acá más o menos no Por acá más o menos sí Bueno, empecé a buscar un poco de ayuda Aprender a hacer determinada cosa Pero la verdad que te puedo decir Que el 95% de todo lo que hago Es autodidacta De hecho yo empecé a hacer esta música Y no sabía ni siquiera de que ya existía La fusión del rock Con la música tradicional germana Hoy por hoy vos buscás en el Google Y encontrás un montón de bandas de Alemania Que hacen esto, o de Austria O de Suiza Yo cuando los escuché dije ¿Qué es esto? Yo pensé, te juro Que estaba descubriendo la pólvora Dije, esto es algo No lo escuché nunca, pero bueno Porque no había buscado En el mundo Claro, bueno Cuando ya estaba caminando por esto Me di cuenta de que había un montón de bandas Y ahí adopté ciertas cosas Porque bueno ¿Y acá en Argentina también? No, acá en Argentina no Claro, sos único Sí, no, no Acá en Argentina por lo menos yo no conozco Claro Y el público lo recibió bien Algunos A ver La gente muy tradicionalista Generalmente gente grande Mayor Que bueno Que lo Si bien no lo pueden tomar como una falta de respeto Porque yo lo hago súper respetuoso De hecho hago canciones propias Y hago canciones tradicionales Tanto de Alemania Como de Austria Como de Suiza Y las rockeo Pero Pero Hago con el idioma Busco la fuente ¿Sabés alemán? No sé alemán O sea Fui aprendiendo Fui aprendiendo Fui A mí no me enseñaron a hablar en alemán Claro Sos como los locutores Que leen alemán pero no saben Claro Yo lo puedo leer perfecto Y entiendo algunas cosas Pero tampoco no De hecho cuando fui allá Estuve Me costó hacerme entender con la gente Pero bueno Dentro de lo que se puede decir Que lo toma el público Lo tomó bien Y a medida que fue Pasando los años Y me fui haciendo un poquitito más conocido Ya llegó un momento Que por ejemplo En la última Oktoberfest Que se hizo en 2019 Nosotros sabíamos A ciencia cierta Que había gente Que iba especialmente a ver Entonces claro De allá nos convocaban Y nos hacían ir Para hacer tres shows Y con un desfile Y en el desfile Tocando arriba de un carro Que duraba una hora y media El desfile Y la verdad que O sea Era ir a trabajar Pero Si no Pero es buenísimo Yo te digo La verdad que Yo cuando los vi Los encontré por primera vez Dije Esto es Una cosa increíble Quiero ir a verlos Digamos Desde el desconocimiento De la música Digamos Entonces esto Quiero invitar para Conocer Para saber Para entender Porque digamos No hay en Argentina Digamos Algo parecido Si yo O sea Hay un montón de orquestas Que hacen música tradicional Que le ponen un poquito Pero así Al 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 No hay show Bueno por ejemplo Esto Lo adopté Se me ocurrió un día Hacer una canción Del leñador Porque Lo vi como algo Si bien Puede llegar a ser Un poquito No sé Infantil O naif A los chicos A los chicos les gusta mucho Lo que hacemos En los shows Están todos los chiquitos Corriendo acá para allá Y eso a mí me encanta De hecho mi hijo Adora la canción del leñador Y me la imaginé Cuando se me ocurrió Hacer una canción del leñador Se me acordó la melodía Y enseguida Se me vino a la mente Hacerla en el escenario Con un hacha Y hacer la parodia Del leñador Yo me llevo un tronco Y en dos momentos De la canción Me pongo a echar El tronco A compás De la canción Che ¿Y podés Un poquito Cantar del leñador ¿Se puede o no? Si Claro Dale A ver Canta un poco Dale ¿Quieres escuchar eso? La madrugada Tiene un aire especial El encanto Y la certeza De un día más En la orilla De un río Espero mi señal Afilando mi hacha Listo para comenzar Hey, hey, hey Un tronco va a caer Hoy, hoy, hoy Hachando con vigor Hey, hey, hey Siempre quise ser Hoy, hoy, hoy Un gran leñador Como en un cuento Y una canción Sueño de un niño Que vive dentro Hoy, hoy, esa energía Es la ilusión De un gran leñador Imagínate esto en el escenario Con Polka Rock Una cosa Impresionante Che, tenemos una voz Además Esta clase que uno cuando lo ve No es lo mismo en vivo Sin nada Sin instrumento Sin instrumento Acapella completamente No es lo mismo que escuchar No es lo mismo que escuchar No es lo mismo que escuchar Así que, che, ¿te cuidás la voz o no? No, sabes que no A ver Hubo una época Que no me cuidaba para nada O sea, el rock Pero después Cuando la banda Se fue transformando Más y más profesional Que es a lo que yo siempre apunto Bueno, ya gente allegada Que empezó a trabajar conmigo Me dijeron Bueno, Billy Es hora de cuidarla un poco Aflojaba Yo me fumaba No mucho Pero me gustaba fumar Tomaron mi cerveza Y seguir hasta largas horas Bueno, me enseñaron A cómo por ahí Empezar a cuidar un poquito Bajar un poco con el cigarrillo Bajar un poco con el consumo de cerveza Y aparte, bueno Tratar de dormir Descansar Pero, ¿qué me pasó? Porque es de acá Me sentía como 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 atado Este Entonces, cuando yo subía al escenario No estaba Suelto, divirtiéndome Sentía que tenía que hacer algo bien Más que lo que yo me salgo Y no funcionó Es como que tenías que Digamos No te gusta lo tan armado Lo tan, digamos, estructurado A mí no me funcionó Me condicionó a la hora Porque cuando empecé a hacer los shows Veía que no me llegaba con la voz No llegaba con el aire Porque aparte yo salto una punta a la otra Y bueno, sí El entrenamiento hay que tenerlo Hay que descansar Eso sí ¿Cómo que saltás de una punta a la otra? Claro, porque yo voy De una punta a la otra No me quedo quieto acá O sea, voy saltando Agarro a uno Lo abrazo Me voy para el otro lado ¿Todo el tiempo? ¿Me pongo a zapatear? ¿Estás así? Y sí Sí, o el 80% ¿Cuándo Polka Rock a su show? Es una pregunta hermosa Tenemos varias... A ver, teníamos una agenda armada Como todo Se cayó Ahora, bueno Polka Rock es una banda que Somos muchos Entonces Y como somos muy federal Por ahí tocamos en Coronel Suárez En la Strudelfest Tocamos en Villa Javier del Grado En la Octoverfest Tocamos en Santanita de Entre Ríos En la Fiesta de la Cerveza Tocamos en Valle María de Entre Ríos Y así Y de punta a punta a la otra Claro, somos 10 personas Que tenemos que ir para acá Para acá, para acá Para acá Está buenísimo Pero bueno, todo eso Arma una pelota Que hoy por hoy Es difícil de guardar Es complicado Es complicado Entonces, bueno Buscándole la vuelta Como para achicar los gastos Al mínimo Y empezar a moverse Tenemos un par de shows Probablemente salga uno Antes de fin de año Acá en Palermo Algo chiquito De pocos temas De poca gente Pero bueno Es como para Arma, me avisás Me avisás Por supuesto Escuchame una cosa ¿Y se juntan a ensayar? Todavía no nos hemos juntado ¿Se van a juntar? Sí, nos vamos Escuchame una cosa Sigo el momento de la entrevista ¿Estás preparado? Estoy preparado ¿Estás preparado? Sí ¿Seguro? ¿Vos estás preparado? Pero yo Pero yo Escuchame Mientras yo voy a buscar las cosas Compartí con la gente Lo que quieras Lo que te salga Ponete de frente A la cámara Te vas acomodando Todo tuyo el escenario Bueno Podemos hacer una pequeña cancioncita Que no es mía Que no es mía Es de un artista Inglés Británico Pero bueno Hice una canción En donde incorporó un yodel A mí me gustó muchísimo Vi otras versiones Que me gustaron también Así que hice mi propia versión Humilde Con mi punto de vista Pero que Tiene un yodel Y es muy interesante La canción se llama Ella me enseñó A hacer un yodel Y dice Yo quise ir a Suiza Aprender a cantar así Un estilo muy raro Que es el pío Subió una gran montaña Me dijeron que allí Habría una señorita Que me enseñaría a mí Me enseñó a hacer un yodel Me enseñó Me enseñó A hacer un yodel Y ahora voy a enseñarte cómo un yodlas de hacer Es fácil, solo tienes que hacer inflando el pecho, tomas aire y cuentas hasta tres Y luego cantas yodlas, eso es todo, ya lo ves Y así se hace un yodlas Y así se hace un yodlas Y ahora voy a enseñar ¡Eso! Impresionante, pero como si lo hubiéramos planificado, llega la mesa loca para enloquecer de esa cabeza. Mové la hacha, cuidado con eso, ojo acá, no me puedo hacer el vivo, poné la silla al frente, ahí estamos. Bueno, todo preparado, listo, impresionante, estoy fascinado, yo cuando me pongo loco con algo, estoy fascinado con la polka roja. Hello, welcome, today I didn't talk at the beginning, so I am doing this video, doing a reddish, because YouTube didn't allow finally, and that is, well, I hope soon, I'm just taking some days, because I have to work in another place, not in my place. So, after this, I hope that start new shows, new interviews, ok? Well, you know that this show is more than a tickling interview, so, you saw this artist great. Well, now time to interview, chicos. Pongamos los pies acá, arriba, la verdad que es muy, eh, ahí estamos, ahí, un apoyado, ay, tranquilo, che, bueno, qué cosa, bueno, a ver, vamos a ver acá sí, ahora, ahí, vamos a poner así, todo grandote, eh. Bueno, está cómodo, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, bueno, muy bien, eh, espera si no pongo el play, bueno, ¿estás preparado para entrevista? Yo, por supuesto, sí, sí, bueno, eh, muy bien. Dime que vos estés preparado, ¿no?, para eso, porque yo creo que puede haber una explosión, pero bueno, viste, zapatos de cuero, caminando, el tipo se vino caminando, con el hache en la mano, con el hache en la mano, te miraba, parecía, viste, el que va a probar suerte a la capital. Eh, sí, 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 te ibas a encontrar con la Nabela, ¿no?, hasta algún otro, sí, 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 sí. Ah, que estaba acá en la esquina del, había uno que estaba con la Nabela, estaba ahí en la esquina, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, a ver, aparte, las medias gruesas, todo es una cosa increíble, los cosas estos son pesados, ¿eh?, bueno, esperanza, ¡uh!, pero que medias, 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 medias gruesas! Si, si. Eh, contame, una cosa, cuando vas a comprar medias, ¿le prestás atención a las medias que compras, o? más o menos más o menos no tanto como cualquier cosa pero más o menos me importa mucho que tenga elástico porque me pone muy mal cuando se bajan pero si son de invierno siempre empezado no hace tanto frío decime cinco colores marrón blanco rojo azul y cine o teatro fútbol o tenis fútbol de qué equipo platense yo de calamar el calamar que está como en auge ahora mira vos de mi familia nadie le da bolilla al fútbol de hecho mucho tampoco no le doy pero bueno cuando me preguntan digo platense por el barrio y river porque mi viejo cuando yo era chico pasa que en el barrio se escuchaba cuando jugaba platense cuando era de rey y si escucha una cosa lo que era platense, naciste un? un que día naciste? que día? no tengo ni idea donde naciste? el 12 de, claro pero no se que día si era el jueves bien? ah no no naciste un? un 12 de marzo somos, no se, no creo que todos los del piso seamos iguales pero que se yo dicen que lo de la luna lo del ascendente y la mar en coche yo por los por lo menos alguien siempre me tiene que traer un poco a tierra porque sos sos de volar si sos como el gato volador de hecho tengo que prestar atencion por ahi si ahora no me esta dando cosquilla porque estoy volando porque si me ubico por ahi en lo que estas haciendo me bueno ubicate un poco en lo que estas haciendo seria como que explotaria mas todas las redes vos esperame, escuchame yo hace 9 años que hago el programa hace 9 años que yo que es un ping pong de preguntas y respuestas si es un ping pong la respuesta es una hay que elegir A o B, volvamos vamos a ver un pingposo este ya estado escucha una cosa estimado yo lo que te voy a decir es 10 veces pero rápido sin detenerse el café japon es rápido si no no, si no suspendo todo, suspendemos acá me cerras el teatro Jessica y me voy a mi casa eh 10 veces café japon ya dale café japon café japon-a fe japon 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 maar Bien, gané el choripán, vamos una vez que gano y ahora palmito un cabrito, palmito, palmito, caló un cabrito ya. Ya no tengo que clavar un cabrito y caló un cabrito. ¿Dónde clavar un cabrito, palmito? Sí, calvito, clavar un cabrito. ¿Dónde? ¿Dónde clavar un cabrito y caló un cabrito? ¿Dónde clavar? No sabes. No, no, no tenés cosquillas. Yo te pido que te concentres en que tenés cosquillas. Bueno. Ahora. Vamos, vamos, vamos. Vamos que esos pies tienen polka, eh, tienen polka rock. No, pero... Vos acomodalo, acomodate como quieras. Queriste acerque más la mesita, digamos, como vos, a tu disposición. Ahí va. Queriste acerque más la mesita. Ahí va. Fuerza. Fuerza. Vamos que usted es un leñador, con el hacha tiene fuerza. Ahí está, ahí lo abrió, ahí lo abrió, ahí se viene la crema. Va a ser acomodado un poco. Ahora lo que vas a hacer, vas a agarrar este marcador, yo te voy a dar un papel y vas a dibujar, ¿sí? No, 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 me morí acá. Te conseguí otra laguna más, mirá. Mirá lo que hace. Me la voy a guardar, ¿eh? ¡Impresionante! Bueno, vamos a mostrarlo, ¿sí? Tapá la cosita y todo junto. ¿Sí? Sí. Y lo vamos a mostrar. Impresionante lo que hiciste con los pies. Mirálo. Impresionante. En la vida dibujé con los pies. Jodeme, mirá lo que es. Bueno. Ahí va. ¡Impresionante el dibujo! Bueno, dale. Los pies acá arriba. Vamos que falta... Cada vez menos. Falta cada vez menos. ¿Estás pasando bien? Excelente. Insuperable. No, esto no lo vas a hacer. No, porque si no te invito a ver algo. Pero mirá lo que es este dibujo. Me encantó. Vamos con esta ahora. Eso, bueno. Escúchame. ¿Te gusta festejar los cumpleaños? Sí. Sí. Porque siento que se explota acá, que va a explotar una cosa increíble. Mientras yo le voy a hacer cosquillas un poco, ¿sí? Claro, porque siempre uno tiene ese miedo. Claro, sí, 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 digamos. Y le das hasta que no. Y dale, vos dale hasta que te explote ahí. Ah, sí, sí. Mientras tanto vamos a poner un poco más de crema a los pies. Mientras esperamos que... Polka Rock impresionante. Que no le gusta festejar tanto los cumpleaños. Le gusta comer choripán. Una cosa increíble, ¿sí? Hace unos bailes que yo no te puedo explicar. Es de Platense. Vive en la zona norte de Buenos Aires. Y no le tiene miedo al globo. Y lo vas a reventar en cualquier momento. Si, y si pon está inquieto con los pies. ¡Ah! ¡Ah! Y si pon está inquieto con los pies. ¡Ah! 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 Bueno, ahí va. Bueno, ¿ya lo habías hecho antes esto? ¿No? ¿Y qué sensación? Es buenísima. ¿Sí? Sí. Ahora lo voy a hacer, sí. Ahora si os salís. Sí, sí, sí. Salís con el globo. Una bolsita. Sí, dale, dale. El fin de semana ahí con... ¿Cuántos hijos tenés? Tres. Uno está en camino. Bueno, dos entonces. ¿Y el tercero cuánto van a ser? Ahora en octubre. Ah, ya está. El día. Valores. Nena. Tengo una nena, un nene y ahora viene otra nena. Dos nenas. Bueno, ahora llegas el fin de semana y los tenés reventando. Sí. Sí. A los míos no les hice nada. Che, me encantó esto. Buenísimo. ¿Me lo regalás o te lo regalo? Sí, no, te lo regalo. ¿Me lo regalás? Sí, por supuesto. Una cosa, esto lo voy a guardar. Con los pies hizo esto. Nunca había dibujado con los pies. ¿Ves que este programa lo que provoca, moviliza el arte? Porque ahora sí podés poner a lo mejor con los pies. Muy bien. Bueno, nos estamos yendo ahora sí, ¿eh? ¿Me dibujaste una vez? Sí. Sí. Sí, te pidieron que te infrasaras. ¿Viste vos que se infrasaran así cuando estabas ahí? Pa, 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 pa? No, no, no. Pedí, no, no. Se dio así, pero más o menos. Tampoco algo un poco. Tampoco así como... Tampoco no me... Bueno, buenísimo. ¿Qué cosas te vuelven loco? ¿Para bien o para mal? Lo que quieras, es una buena interpretación. Me vuelve loco un buen tema de música y me vuelve loco la inoperancia. La inoperancia, bueno. Muy bien. ¿Y qué cosas te dan paz? El campo. Los telos. Los telos. Los telos. Tengo grabados con el celular. Pero qué bien. ¿La pasaste bien? Muy bien. Bueno, recordame tus redes. Billy Weimer en Facebook. Polka Rock en página de Facebook. Y Polka Rock guión bajo oficial en Instagram. Bueno, ahí te seguimos. Gracias por haber estado en lo que siempre empieza la vez. Gracias a vos. Bueno, y a vos que estás del otro lado, te digo, nos estamos yendo, eh. Nos vamos, nos vamos. Dear friend, amigo brasilero, amici italiani. Tante gracia, thank you very much. Obrigado, bravo, eh. Nos estamos yendo desde acá, desde Argentina, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el Teatro Picadilly. Mi nombre es Fer Moure. Y acordate, acordate, acordate. Me encanta ser loco. Me encanta la locura. Y si en algún momento cometo la locura de ser un flaco normal, avísame y no me lo permitas. Nos vamos a recontrar el próximo programa de esto que se llama Enloqueciendo de Pies a Cabeza. Bueno, bueno, bueno. Eso es todo para hoy, mi amigo. Relájate y disfrute. Recuerda que puedes seguirme en Instagram, en Twitter, en Facebook. Y si quieres ver el full show, y si quieres apoyar el show, puedes suscribirse a FanView.com Fer Moure. Eso es todo. Así que, un buen día, un buen día, un buen día. Nos vemos pronto. Y gracias por todo, por todo, por todo. Bye, 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 bye.